Se viene un nuevo Teatro Vera para el cantautor Alejandro Balbi. Sí, el sábado 28 a las 21.30 horas voy a estar presentando mi último disco que recién salió hace dos semanas que lo llamé cantor. ¿Cuáles son los temas que integran ese cantor, Alejandro? Siempre en mis discos yo me tomo licencias de cantar una canción que no tiene nada que ver con el folclore o con el chamamé. En esta oportunidad elegí una canción de Patricia Sosa, Aprender a Volar, y me van a acompañar los chicos del Instituto Helen Keller. Repito lo que hice en el casino, ¿te acordás? Y me pareció muy lindo y a ellos les gusta mucho. Esa es la licencia que me tomo de no cantar un chamamé. Y músicos, tengo invitados, por ejemplo, las Hermanas Vera. Así que una mezcla de chamaméses bien tradicionales y los que yo canto siempre que son los chamaméses, que son canciones. Esa alegría y esa emoción que manifestás ante el espectáculo significa que ya estás disfrutando de la previa también. Sí, por supuesto, desde el primer ensayo, cuando vienen mis compañeros de la banda y los que están conmigo siempre, desde el primer ensayo ya disfrutamos, ya nos ponemos nerviosos y ya se va la hora rápido porque son dos horas de ensayo y cada cual trabaja, así que buscamos un horario que todos podamos y sí, se disfruta mucho. ¿Agradecimientos para quien, Ale? Para... siempre agradezco primero yo a Dios, que es el que me da la oportunidad de volver a cantar y a la gente que siempre me sigue, a la gente que está conmigo, a ustedes que siempre están, a mis amigos que no hace falta nombrarlos, a mi familia. Y bueno, como siempre, a todos. Y lo bueno de los espectáculos del Teatro Vera es 21 a 30 puntualidad inglesa. Sí, 21 a 30, porque creo que 21 a 35 se cierran las puertas, que me parece bárbaro, ¿no? Porque, por respeto a la misma gente, pero sí, siempre se empieza a horario. Una invitación para el público que está mirando Simplemente Corrientes, ¿por qué ir a ver al 28? Bueno, el 28, este disco es distinto a los demás, tiene cosas distintas. Chamaméses que yo pensé que nunca los iba a grabar, que los escuché en el Festival del Chamamé por artistas, por ejemplo, Ophelia, y dije, ¡gué, qué lindo, qué lindo es! 21 a 30 horas del sábado 28 de octubre, los espero a todos. No, 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 no.